Dios misericordioso, Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios justo, Dios que todo lo ve y ante el cual nada puede estar oculto. Tú que ves los corazones de los hombres, mira mi dolor, mi angustia, desesperación y la situación por la que estoy pasando. Mira mi impotencia, mira mi indignación ante la arrogancia y la indolencia, mira todo el daño que me han hecho, apiádate de mí ante la arrogancia y la soberbia de mis enemigos. Padre de misericordia, ante tu amor soberano y necesidad de hacer justicia, clamo hoy, clamo ante la veracidad de tus promesas. Como dices en tu santa palabra, clama a mí y te responderé. Dice en tu santa palabra, ni a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero afligéis. Porque iré su clamor, por la promesa que haces en tu santa palabra y como dices que no eres hombre para mentir y dices. Mía es la venganza, yo pagaré. Padre de misericordia, cúmpleme tus promesas. Yo quiero glorificar tu santo nombre por siempre y decir, Dios me ha hecho justicia. Padre mío, Padre de misericordia, sana mi alma, cura mi dolor, hazme justicia. Que mis enemigos le sean cobradas cada una de mis lágrimas, cada una de mis supillaciones que sus mezquinos corazones y familias enteras han cometido contra mí. Padre, págales justamente según tú creas que se merecen, por arrancarme la paz, la tranquilidad y por traer dolor a mi vida. Padre de misericordia, mira mis lágrimas, que su arrogancia, indolencia y deseos oscuros de su corazón, contra mí, mi familia, mis bienes, sean devueltos a ellos. Padre, cóbrales cada una de mis noches sin sosiego, que la intranquilidad y la amargura que me han traído a mi vida sea cobrada por tu implacable justicia. Padre, levántame según tu promesa en tu palabra, líbrame de toda la amargura, el dolor que los hechos negros y bajos de mis enemigos han traído a mi corazón, alma y vida. Dios justo, como el más justo juez que eres, te pido que me hagas justicia, que mi liberación sea fiesta en el cielo, porque esperé en ti y no cumplí el plan del daño que mis enemigos tuvieron para mí, porque cumplí con tus mandamientos de dejar en tus manos la justicia. Y por esa promesa divina, como tú eres divino, es que hoy con lágrimas en mis ojos y mi alma te pido que le cobres todos mis sufrimientos a ellos, que solo me han hecho mal y que ningún bien han sembrado en mi vida. Por el poder del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el poder de la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, por el poder de tus manos, por el destello de tu santo manto, por el poder de tus siete arcángeles, por ese poder es que hoy te imploro, ticia divina. Acoge mi causa como mi Padre que eres, yo me acojo a tus promesas, tu protección y tus alas. Me amparo a tu protección, me amparo en tus alas, me acoijo bajo tus alas. Yo, mi familia y mis bienes te los presento, para que devuelvas con todo tu poder sagrado, todo odio, toda envidia que mis enemigos han puesto contra mí y contra toda mi familia y mi felicidad y mi tranquilidad, esperando en el Dios más vivo, en el único Dios que todo lo puede. Espero en que libres mi causa y la vengues por mí, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.